Viva, trae llantos, comentarios, no sé compañeros No me gusta a veces lo que escucho de la brisa No todo fue ese color de rosa dicen algunos Y la brisa de verano Más número uno compañeros Sí Uno a Uchiza Uno a Ustres, uno a Ustres probando Emanova del lado uno Y a Nano del lado dos Y a Nano del lado dos No, no, no Todavía no, si gana sí Porque le saca el título a su contrincante No, disculpame, ¿qué sucedió? Empezó el juego en sacar su arsenal Cris, de costar Lo hizo muy inteligentemente en Nano ¿Dolphin? Salto, Light Rush, Light Pasó con una Dolphin El fuego, el asado estaba ahí abajo Él pasó por arriba, lo saltó Bueno, igual veo que ahora el asado le está saliendo bien A Chris G, que está haciendo asado Muy lindo combo Pero lo va a tener que Va a tener que llamar a Spencer Poné pausa y regalamos más Bueno, vamos a ver el mix-up El mix-up Bueno, no lo confirmó Es uno coach Steve, viste Que el chaval empieza a volar por todas las paves con Spencer Y va a decir Ya está Vos me bloquearon esto Y hace siempre lo mismo Y gana un FT20 contra Flux Haciendo el mismo mix-up Bueno, pero Flux Es precioso el da Flux y Wander También es un ornito lindo ¿Ella cola que tiene? Es lindo ornita, diría yo No, el chaval es Para verlo es un espectáculo Pero cuando se lo peté Se le enfría el pecho como a Nano, ¿no? Se le enfría el pecho como a Nano, ¿no? Se le enfría el pecho como a Nano, ¿no? Y mirá, vos perdió con el coach Steve O sea, con el coach Steve Lo perdió contra la Lola Sí Ay, tengo que morir Uy, lo salvó No, pero no llega el gancho Otra vez la misma, ¿eh? La granada de fuego Está entrando, compañero Es un juego de gancho y pistola, ¿eh? Eso es lo que quería decir Pero no me atrevía a decirlo ¿De qué? Esperó a que Niko era en el arsenal Y tiró un Bayonne Lamentablemente no Es yo la mejor oportunidad para hacerlo, ¿no? Sí Fue sin querer Nano, no le comentes a los comentaristas No, no te perdonamos, Nano Level 3 Mirá, 1, 2, level 3 No, igual En la jerga norteamericana Tiene otro significado Que no lo puedo decir algo ¿Cuál? Break the pain Bueno, segundo match Nos quedaremos con la duda Uy, el Happy Birthday A los dos personajes más difíciles de no ¿Cómo que no queme ese factor? Lo mata con dos barras Lo mata con dos barras Llamado Ahora sí Lo resetió ¿Por qué lo resetió eso? ¿Por qué este juego es presión? No vi el reset Yo no vi el reset Sí, sí Lo vi porque me lo dijiste vos Se deterioró cuando le pegó en la asistencia La asistencia murió Pero el otro personaje quedó No sé qué pasó ¿Qué me es factor? ¿Viste lo que está Nano? Y tiró el BN y tiró la 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 BN. Coche, coche, que te persiguen, wow ¿Qué pasó ahí? Fego igual, FEN mata, muy bien 1-1, yo ya había puesto el 1-1 sin querer Pensando que ya había terminado el match ingenuamente Neutralmente esto, compañero No, no, pero no por eso, sino porque no confío en el pecho de Nano Yo sé que vos también tenés favoritismo, pero 1-1, 2-1 1-1, 2-1 2-1, 2-1 2-1, 2-1 Lo hacía locadito, boludo Ahí lo agarro, lo agarro, lo agarro Sí, pero le pega el foguito Ah, no Acá me dicen que él lo anula, pero bueno Es verdad, pasa eso, nadie me acuerda Compañero Si Si usted hace esa especial rollova Y saca la esfera de Dormango O la billetina de Trish Sí Se le queda girando Lo persigue Pero no le pega Mirá vos Creo que puede ser un concepto Pero se olvidó Nano Le quiso hacer un Bifinta cero Cero tiene un cuerpo chiquito Y los combos no sirven igual El Cero es uno de los personajes que tiene una contextura física que interfiere en la confirmación Totalmente Totalmente Igual Tenemos personajes más implicados como Modok Que como que se escapa No, Modok Modok es diferente Cero entra dentro de los chiquitos como Rocket Raccoon Y BTU Free Show Exacto Se escapa Se va escapando Porque después tenés a Yuma Gorat Que es como que se va cayendo Exacto Y el Cero Como que se va para arriba Sí Porque hay combos que van a hacer espacio contra la mayoría de K Pero contra la Cero Bueno Dos a dos Ambos tienen el Factor Cuarenta segundos No me di cuenta No Dos a dos de personaje me refiero Hay posibilidad de Bayonne Muy buen Eso mismo tendría que haber pasado cuando jugué yo Creí yo No, no No No, no la mentes No, no la mentes Muy buen mixap Muy buen mixap No No se equivoca No se equivoca No se equivoca Se podría haber bloqueado bien con Nova Pero lo crossopió Lo cambió en lugar Muy buen tech Guerra de ganchos Muy buen plingdash Te voy a decir Sí No pega nada pero pega O sea Spencer no pegó Y la especial de 0 pegó A mi tanto Acá lo están coacheando a Nano Acá le están diciendo que Si vos ganás Les voy a mi hermano Sí, sí Pero me la prometió a mí antes Más que le dijo Más que le dijo No te ofenden Sí, a todo esto Más que le dijo Si ganás Y hoy soy un del mal No, pero estamos en Argentina Papá ¿Qué te pensás? Acá las chicas no son fáciles Acá vos tenés que invitarlas Tenés que gastar tu plata Invitarlas a comer No es fácil acá en Argentina Te doy el Facebook Y le digo a ella Que te acepte la solicitud Eso fue lo que le hizo Después ahí Tienes que trabajar en Nano ¿No? Sí, sí Pero bueno Por ahora viene casi con un perfect Bueno No lo dejó caer al suelo Muy buena Muy buena Midiendo Aprovechando Ehm Ehm Totalmente Viste Street Fighter Esto de medir al oponente Bueno Eso fue algo muy interesante Que hizo Jin cuando jugó con el Kakar Que usaba las H de Merri Cuando se le acercaba a Holovaga No sé Sí Era como Vení más de acá Muy interesante Muy interesante O sea Acá también tenemos High Level Play Quiere decir ¡Uh! Precioso El Nintendo de Crossroads ¿No? Que hizo el equipo Capazurado Porque no lo cruzaron en realidad ¿Por qué no lo cruzaron en realidad? ¿Por qué no lo cruzaron en realidad? ¿Vale? Bionic Arm ¿Vale? ¿Otro? Sí, sí Ha entrado otras personas Sí, sí, sí ¡No! ¡Sí! ¡Está bonito! Sigue vivo Increíble Pixel 0 Bueno, bueno Paciencia, paciencia Compañero 45 segundos Empezamos a gastar barras A lo mejor el giro Pantu 40 segundos Aparte fue un Bionic Arm Que nunca se entendió Que quiso hacer Pasa que hay un Bionic Arm Hay un Turbo Que no va a salir en el álbum Que el Bionic Arm No podés manejar De manera direccional Ah, mirá vos Se ve que No se arrastra la noticia Claramente Noa no tiene el álbum Si no lo hubiera hecho No, no, pues Seguramente no sabe Pero no le salió un truco No le salió un truco Ah, o sea que es difícil de hacer Como el Hellbreaker de Bergin Exacto Es como un Bionic diagonal Que va a salir arriba Bueno Es una pelea Bastante pareja Muy peleada Una pelea muy peleada Los dos se bloquean bien Los dos se buscanse bien Hay combos Hay variantes Se cargan las barras El Mixer Una pena Que haya bloqueado Que haya dropeado Noa Porque el Mixer Sale muy bien Esa técnica es la de Cloud Debe tirar el booster chiquito Y avanzar Compañero Es el Iconic Arm Que te va empezando A chipear con el booster Y se acerca Y se acerca Viste Es muy molesto No quiere decir algo No agarra No agarra Terminalo Terminalo Porque hizo compañero Mira el segundero Si, si Pero Anelo No, no le importa Nano quiere ir a matar ¿Eso fue grosso? Si ¿Fue grosso? 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 Bueno, 2-2 Último match Mucha esperes chabón Match número 5 Gozoso Y eso fue un match point Cualquiera de los que gane Se lo recordemos Si Nano Nano Tiene el segundero De la hermana de Valky Y me parece Si Y la hermana de Valky Es un 8-5 ¿Tanto? ¿Fue grosso? Están todos de acuerdo Doom casi se muere ¿Quién lo vence cuando haces la especial? Speed Tackle No, boludo No se entiende nada Ahí está El grab Milenario de Noah ¿Tackle? No se entiende nada ¿Qué será? Eh... ¿Tackle? ¿Qué cosa? ¿Tackle? ¿Tackleo? ¿Tackle? Me insistí de ver ¡Tackle! ¿No viste que te haces así? ¿Tackle? Un taque muy rápido Yo conozco que el tackle Te viene con el rugby Ahí te entra Te entra como un colete Así te viene con el Ok, exacto ¿Te imaginas el rugby? ¡Espectacle! ¡No fumas, boludo! ¡No fumas 2017! ¡Espectacle! Bueno, volviendo al match Se está por morir Spencer Hay que ver si puede hacer el OTG Ah, no, no hace OTG Directamente hace el Lightning Loop Y le queda un personaje Que para mi opinión Es el peor de Nano Y encima confirma Pero no lo puede seguir Casi, casi No, estuvo bien lo que hizo Bueno, son dos mix-up Te diría Es Doom Esto no se acaba Es Doom La sombra Es un asco, boludo Un asco Y te pega igual Ahora Nano Tiene que tener paciencia Ser inteligente Sí, sí Y concentrarse Y hacer que Y hacer la gran mini-boss La gran mini-boss O la gran La gran Apolo Jimmie Sí, también Bueno Perdido a Nano Contra la nueva uchiza La hermana de Va que está llorando Quería conocer a Nano Pero si no tiene la... No, 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 no Me ve